Canción en la que se canta Watanegui Konsu. Tiemblo. Pues ya sabéis lo del otro día, luego me parece que va a tocar baño. Corazón de menos no. Corazón de menos no. Corazón de menos no. Corazón de menos no. Watanegui Konsu. Continúa. Echadirina es al pavo. ¿Cristiano flamenco? Flamenquitos, medio flamenquillos. Sí, sí, como copa. Continúa. Rona, coca, cola, eso es como más cariño. Me da que es la sopa de caracol. A ver cómo lo haces. De caracol. ¿Cómo lo haces, Manu? ¿Qué? Bueno, césped. No, no, quita, quita. Bomba neutralizada. Perdonad, disculpad también a los de casa. Es que le he escuchado canturrear y quiero escuchar esto bien. No, no, mordió. ¿Qué has hecho? Ronan, coca, cola, tiri, ti, 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 ti. Ronan, coca, cola. Y no sé lo que dice la lengua. No sé si sabe. Pues no, era muy bien, sopa de caracol. Era del grupo Banda Blanca. Al parecer, en el dialecto de la comunidad garífuna, grupo étnico de Honduras, Watanegi Konsup significa quiero tomar sopa. Y sonaba así. Watanegi Konsup, Watanegi Kwanagan, Watanegi Konsup, Watanegi Kwanagan, Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, Watanegi Konsup. We'll be around in Kwanagan. ¡Bravo, era! ¡Bravo, era! ¡Oba!